Amigos, bienvenidos una vez más. Bueno, seguimos con el tema de la lucha. Bueno, yo sé que anoche yo escuché cantando uno que diga... Vi un karaoke que dice... Y que no me digan en la esquina el venado, el venado, porque eso me mortifica el venado, el venado. Yo vi un karaoke, no sé quién estaba cantando, pero me imagino... Miren, yo les dije, en el título decía... Nos olvidamos de todo y mejor vamos a cantar. Pero estaban los dos, los dos hermanos cantando, porque ustedes ya saben que el otro también... Ya les dije que él también tuvo un pasado y con la misma. Y que no me digan... El otro le hacía la voz, le decía... El venado, el venado. Pero él estaba más atrás. No sé si ustedes vieron el en vivo. Él estaba adelante con el micrófono. Permítanme un micrófono. Un micrófono. Permítanme. Permítanme. Pero yo tengo un profesional, este solo nomás de hacer videos. Entonces él estaba con el micrófono haciendo un en vivo. El otro estaba atrás, el más grande. Ahí estaba el Brian. Entonces con este decía... Y que no me digan en la esquina. El otro de atrás le hacía el coro. El venado, el venado. Porque eso me mortifica. Oiga. Debería estar tan despechado en la vida. Y no creo que solo estaba tan despechado él, sino que el otro también. Porque el otro también hacía el coro. El venado, el venado. Pero él estaba atrás. Ustedes saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Bueno. Y de paso yo creo que le dedicaron una canción a la vieja ballena. A la orca asesina. Amigos. Amigos de todo yo sé que usted va a decir. No, que Luis no puede descantar. Miren. Por falta de tiempo. Yo tengo un poco de músicas escritas. Escritas propiamente de mi inspiración. A veces me dicen la gente. Luis, ¿por qué no grabas un video? Perdón. ¿Por qué no grabas una música? ¿Por qué no grabas un reggaetón? ¿Por qué no sacas una salsa, un merengue, un corrido? La verdad. No sé. No sé si es que la gente me apoyará. No sé si es que la gente. Bueno, pero si lo hizo Jaime Toral. Lo hizo con Lupita. Cantaron una música. Buenas. ¿Qué caramba? ¿Puedo? Sí puedo. ¿Por qué punto usted no sabe quitar el modo seguro de aquí? ¿El modo seguro? Sí, es que se me paga cada un segundo. Y dice, está activado automáticamente el modo seguro para pagar. ¿No sabe usted cómo quita? ¿Qué es esos celulares que sacan a crédito? ¿Cuándo? ¿Celulares que sacan? ¿Cómo? No, pero si sacan ese celular que sacan a crédito, eso no hay cómo. No, no es nada. Amigos, así es como estábamos haciendo el video de esta gente que estaba haciendo un karaoke. Bueno, dice que ya se olvidaron de todo el tema, que ya todo pasó, que ya no quieren saber nada. Bueno. El problema es que la gente había visto un video en el canal del papá. Y yo también fui a verlo, porque la gente estaba diciendo, mira, buenas. Dígame. ¿Qué es el cigarrillo del finito? ¿Del finito? Sí. ¿Solo los que miran ahí en el Marboro? Ah, bueno. ¿Es un fino? No, pero ese otro que viene así, que son para mujeres, es bien delgadito. No. El más fino es el Marboro. ¿Qué es eso? El Marboro, el Marboro es el más fino. Ok. El Marboro, el Marboro, el Marboro, el Marboro. Ay, amigos. Así es, entonces. Miren, el problema es que hay un canal que está sacando, que dice que... Que la Luche sacó unas nuevas fotos en Facebook. Bueno. La Luche, en el video que vi, ella está en la casa. No es como dice la gente, que sí, que vive con el hombre, que ya se juntaron, que se fueran a la capital, que están sacando papeles y tanta mierda. Ahora, si la ella no quiere salir, es porque la verdad, yo ya les expliqué que ese video lo había visto todo el mundo. No a nivel del mundo, sino que todo el mundo en el jabalín. Entonces, me imagino que siente vergüenza. A ver, dígame usted, a usted que le vean un video donde usted está mostrando las nalgas y otro le está dando. A ver, dígame usted no se sintiera vergüenza. Va a sentir vergüenza. Y a lo menos si el pueblo es chico y todos se conversan y se pasan la voz entre ellos. Amigos, ¿usted cree que no va a sentir vergüenza? Por eso es que no quiere salir de la casa ella. Amigos, entonces, así está la situación. Pues, como yo vi un video, ahora la ballena azul. Me imagino que le dedicaron una canción también, un temita ahí. Le dijeron, señora de las cuatro décadas, de las cuatro décadas. Esa canción le quedaría bien. No le quite años a su vida, que es mejor. Señora, bótese al río o al mar. Así que me imagino que así le cantaban a la ballena. Pues, ella dice que no la metan a la Noemí. Ahora la defiende. Con esas palabras, ella está haciendo entender que Noemí fue que estuvo involucrada también en ese video. ¿Por qué ella defiende tanto a la Noemí? Porque ella estuvo involucrada también. Estuvo en esos videos. Ella tiene mucho que ver. Ahora, si ella dice que tiene pruebas a quien compró, a quien le mandó, a quien le pagó. Como quien, vea, yo me imagino. Y si este hombre viera el video, yo de él digo, no, ella fue. ¿Por qué? ¿Por qué la está defendiendo tanto? Si ella no tiene nada que ver, ¿por qué la defiende? Que sí, que dejen en paz, que ella no fue, que ni si, que ni si, cuánto. Si no fue el huichu, fue ella. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo defiendes al huichu? ¿Ya? ¿Y por qué defiendes tanto a ella? Porque el video le llegó a las manos de ella. Y como ella odia a la competencia, pues dijo, no, yo le voy a enviar para hacerle pedazos y dejar la reputación por el suelo. Así como la reputación de ella también quedó un día por el suelo. Bueno, amigos, lo que sea de cada quien, pues, como dice en el description, no hay venganza. Hay que se arreglen, que se arreglen ellos. A la final, yo he hecho dinarito con esos videos, pues, y gracias a ustedes también, pues. Yo no tengo que decir ni si, ni no. Y si hay ese video, hay una persona que dejen que me lo quieren mandar, pues, gracias a este amigo Sam, mándenmelo, pues, para echar un ojito yo también, para ver. ¡Wow! Pues, ¡Wow! Amigos, yo solicito, comenten, opinen, pero así está la situación. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.